Aquí TV presenta un boletín informativo El Tribunal Constitucional ratificó hoy en un dictamen histórico la destitución de la presidenta de Corea del Sur por su conexión con el caso Rasputina veredicto que desató unas violentas protestas de sus seguidores en Seúl que han dejado al menos dos muertos continúe con nosotros y manténgase con Aquí TV Canal 16